Yo me llamo Juan, yo era transportista y en el 2010 me quedé parado y he llegado a tal situación que estoy vendiendo cupones ahora. Esto es boca a boca, se enteran de que hay un edificio abierto y la gente pues viene a la necesidad. Estamos en exclusión social. Las condiciones son 500 euros mensuales. La panadería abre a las 7 de la mañana pero tú tienes que estar a las 6 y media porque tienes que tener ya el pan calentito para los clientes. Sin ellos, la situación que viven familias sin recursos, marginados o despedidos quedaría silenciada. Sin su trabajo no conoceríamos el de otros, ni el último estreno de una película, ni tampoco los resultados electorales o los últimos datos del paro. Informan cumpliendo con un derecho del ciudadano que la Constitución reconoce. Bueno, entonces esta semana, ¿cómo se presenta? Bueno, yo tengo que acabar la entrevista, que ya Juan Carlos me ha pasado las fotos y el vídeo. Son periodistas, una profesión denostada y maltratada por la crisis con más dureza que otra. El lema es lo que no quieren que leas, entonces yo creo que resume bastante bien la idea que nosotros tenemos, que es un poco dar voz a quienes tienen menos boca. Al fin y al cabo yo creo que es un poco la esencia del periodismo, que quienes tienen el poder de turno no quieren que se hable o quieren que se hable de una determinada manera. Y también retratar la realidad de un montón de gente, pero retratarla como merecen y con el respeto que merecen. El despido los llevó hasta esta redacción improvisada en la sede de la Asociación de la Prensa de Jerez. Son los periodistas y creadores de lavozdelsur.es, un periódico digital de información local y provincial con un alto contenido social. Ya cada vez que llegamos a los sitios nos damos cuenta de que decimos que somos de la voz del sur y ya nos conocen. Sobre todo por este fenómeno de las redes sociales, del Facebook, que cualquier noticia con mínimo de interés se comparte muchísimo. Y quiera o no quiera, más o menos ya nos van conociendo. Entonces eso para nosotros es un potencial bastante importante de autoestima, de que vamos por el camino correcto. Yo creo que está infravalorado, porque es cierto que gran parte de los medios están sumisos a los anunciantes. Y yo creo que lo que nosotros hacemos es lo que debemos hacer. El otro día lo hablábamos, que estamos deseando tener anunciantes, pero por otra parte eso nos va a cortar la libertad que tenemos ahora mismo. Pero esto es el periodismo que a mí me gusta y que yo creo que es el que todos queremos hacer. En España, según el último informe sobre la profesión periodística, se apuntaba que aunque hay una ligera recuperación, los medios de comunicación siguen sufriendo la crisis a favor de la precariedad laboral y profesional. El informe calcula que desde 2008 unos 11.000 profesionales perdieron su empleo en España, pero destaca un aspecto positivo, los nuevos medios de comunicación creados por estos profesionales. En 2014 fueron unos 400. Casi un año en paro, a lo mejor haciendo cosas esporádicas para productoras y demás, pero nada continuado y serio. Y aquí me llamo Paco, que ya nos conocíamos de antes, y empecé a colaborar, me entusiasmó el proyecto y estoy muy contenta, porque hacemos algo diferente. Hago lo que queremos hacer, cada uno hace lo que realmente quiere hacer, habla de lo que no se habla. La Voz del Sur.es consigue sobrevivir gracias a voluntarios que aportan ayuda económica a cambio de que el periódico siga adelante. Que más pronto que tarde podamos tener nuestra propia sede y que los compañeros puedan estar de verdad ya viviendo de esto. Pasar de ONG, de periodistas sin frontera, como estamos ahora, que decimos siempre en broma, y poder ya realmente ser un proyecto sólido empresarial que nos permita vivir de ello. Que da igual cómo lleven los tiempos para el mundo del periodismo, pero cuando lo tenemos arraigado con esta vocación tan grande, tenemos claro a lo que nos queremos dedicar, apostamos por una línea fuerte, nos lleve hasta donde nos lleve. Una vocación que ya calificaron de la más bonita del mundo.